Camino por el sendero, miro a las estrellas del firmamento Mis pulmones se llenan de aire y viento Clorofila eterna de mis ancestros Corro por el camino, llevo un mensaje en mi destino Una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido Tomo Nehuen, fuerza de la mujer y fuerza femenina de la tierra Y grito voy con mi canción Nadie me alcanza Soy tan veloz Mi corazón tiembla mi voz Traigo esperanza para mi nación Y es mi canción Amule a Itain Rumun Amule a Itain Weishan Inkaya Itain Mapu Inkaya Itain Ko Inkaya Itain Mukichikeshe Marishi Hueu Pulamien Marishi Hueu Marishi Hueu Marishi Hueu Pulamien Marishi Hueu Pulamien